El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, indicó que se activaron nuevos mecanismos para ratificar la solicitud de pasaporte que se encuentran en espera desde el año 2016 hasta el mes de junio del año 2018. Vizcaíno Gil destacó que esta estrategia se implementó con el objetivo de depurar las solicitudes de pasaporte y validar la información de los usuarios que tramitaron su documentación. Para Calla Urimas Radio Televisión, reportó Edlianis Patiño.